Hola, ¿qué tal? Soy Valentina Agudelo y me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a la sección del entretenimiento. A continuación, toda la información. Hoy en Manila, Filipina, se realizó la gala preliminar de la versión número 65 del Miss Universo. La chocuana Andrea Tobar desfiló por primera vez ante los jueces en traje de baño y traje de gala. Andrea busca la tercera corona de este certamen para el país. Sus rasgos exóticos y seguridad en pasarela la han mantenido como una de las favoritas para llevarse el título. ¡Andrea Tobar, Colombia! Con este logro, la joven de 23 años sería la primera mujer nacida en el Chocó en ganar el concurso de belleza más importante del mundo. En 90 minutos, la música también es protagonista. Por eso aquí les presentamos algunos estrenos musicales, entre los que está el nuevo sencillo del artista caleño Mike Bahía. Mike Bahía inicia el año presentando su nuevo sencillo musical titulado Perdón, tema que reúne sonidos con onda playera, estilo musical que caracteriza a este artista caleño. Cruel Pasado es el nuevo sencillo musical del cantautor colombiano Alejandro Pes. Con este tema invita a no vivir del pasado y soltar ese amor que ya no está. Nos dejamos con Marta Hinojosa, quien tiene toda la agenda cultural de nuestra ciudad. Soy Valentina Agudelo y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. La cita será mañana a la una de la tarde. Los espero. Chao, chao. Hola, bienvenidos a nuestra sección cultural. El Teatro del Pesagio en Cali está de temporada con su montaje negro. Hoy en Si hay para hacer, les tenemos a partes de esta obra. Después de su gira por México, San Salvador y Chile, regresa la obra de teatro contemporáneo negro de la compañía Teatro del Pesagio. Se presenta en el Espacio Cultural el viernes 27, sábado 28, el 3 y el 4 de febrero. Los esperamos para que nos acompañen con esta espectacular obra de teatro contemporáneo que hace una reflexión política sobre el Estado de Colombia. Aquí los esperamos. La Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero invita a participar en el programa La Lectura está en Voz. Todos los días, en cualquier escenario de la Biblioteca Departamental, con temas libres. Los esperamos. Dentro de la programación de Jueves de Cineforo en la Biblioteca Departamental, esta tarde, a partir de las 6 y 30, se proyectará la película El Graduado. La cita es en el Auditorio Oscar Gerardo Ramos con entrada gratuita. Como siempre, los invito para que se afilien a nuestra página web www.seiparacer.com, un mundo de descuentos y beneficios. Nos vemos mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!